¿Qué es el debate de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es el Partido Popular fuerte que pueda gobernar y que dé garantía de estabilidad? O lo vimos ayer en el debate, un Soto Mayor de la Vida, Rita Maestre y Reyes Maroto, son las dos únicas alternativas. Y no yo estoy apelando al voto útil porque somos la única alternativa, estoy apelando a que vivimos el mejor momento de Madrid que nunca hemos conocido y que lo que hay que hacer es consolidarlo y solo lo podemos consolidar desde la vocación mayoritaria que debemos tener en el Partido Popular y contar con todos los maileños. Segundo, Madrid es la capital de la nación y lo que pasa en Madrid resuena en toda España. Y por tanto, no convendría también a mi juicio que desde Madrid diéramos un mensaje claro de cara a las elecciones generales que son dentro de seis meses. Vivimos un proceso de degradación institucional y democrática sin precedentes. Y por tanto, yo creo que los maileños conscientes de la responsabilidad que es ser capital de España, queremos también transmitir un mensaje de esperanza y confianza al conjunto de la nación.